Muchísimas gracias amigos televidentes por mantener la sintonía con Matinar, estamos de regreso y nuestro invitado de hoy es Homero Figueroa, director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental 10 con vocero de la Presidencia de la República, del presidente Luis Abinader, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, hace mucho no me invitaban. Sí, no, 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 las puertas siempre están abiertas. Tengo la impresión que este debe ser el tema más complicado, usted más ha tenido que manejar en su historia periodística. La verdad que no, en tres años ya de gobierno han desfilado muchos temas complejos que hemos tenido que manejar, y yo tengo la inclinación natural que mis hijos me dicen, papi, pero tú borras, tú no recuerdas nada malo, y verdaderamente eso me ayuda. Así que siempre, el problema más difícil es el último, pero inmediatamente queda resuelto, ya lo guardo. ¿Y cuál es la solución de este tema? Bueno, yo pienso que la República Dominicana, el gobierno dominicano ha manejado muy bien este complejo tema, un tema que hay que mirarlo con mirada larga, desde la historia, porque yo le decía a la gente, que en esta isla, este conflicto, tiene siglos. Es para siempre, es para siempre. Tiene siglos, desde su origen, por la decisión de la corona española, de despoblar la banda norte, desde ese momento ya hay un conflicto en esta isla. Y Fidel le dijo una vez a Estados Unidos, en medio de los puntos más altos de ACID, le dijo, si ustedes no están cómodos ahí, múdense, pero nosotros no podemos decirle eso, ni mudarnos nosotros. Correcto, hay que ver todo este proceso de manera integral. Yo quiero recordar que en el mes de septiembre, a raíz de una reunión del Consejo, de la primera reunión del Consejo Nacional de Seguridad para tratar este tema, tomamos una batería de medidas y las medidas hay que evaluarlas de manera integral. No se pueden interpretar, leer individualmente. Y recuerdo que eran las siguientes medidas. Suspensión de la entrega de visas, prohibición de la entrada de los promotores de la construcción del canal, instrucción para reactivar el canal de la vigía y también instrucción para iniciar el diseño del proyecto de la presa de Don Miguel. Si podemos ver, en esa batería de medidas, también el cierre implicaba el cierre y militarización de la frontera. En esa batería de medidas, podíamos ver medidas de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Haití Bonito no entra en esos planes. Hasta ahora no, hasta ahora no. Pero sí vamos a tener que abordar de manera integral todo lo que tiene que ver con las fuentes hídricas en la frontera. Que una presa que pudiera hacerse ahí, en común acuerdo con Haití, no conllevaba la retención de agua, sino que solamente era eléctrica. Correcto. Y quiero explicar entonces a qué yo me refiero con esa lectura integral. Es que la gente tiene que entender que esas medidas de corto, mediano y largo plazo tenían unos objetivos conexos. Por ejemplo, el tema del canal. Que nosotros en el primer tramo exigíamos, pedíamos a las autoridades haitianas detener la construcción del canal por el impacto que tendría sobre esa fuente hídrica compartida en dos kilómetros con Haití. Permíteme, Percio, explicar eso, porque la gente está muy confundida en ese aspecto. Posteriormente, a entender nosotros que del lado haitiano no había posibilidades institucionales, porque ese canal no está promovido por el gobierno. El gobierno lo reivindica como un acto de debilidad, de pasividad, pero eso lo promueven intereses privados. Cuando vimos que no había un interlocutor institucional para lograr eso, bueno, pasamos al mediano plazo, que era la reactivación de la vejía. ¿Qué implica la reactivación de la vejía? La reactivación de la vejía implica una solución total al problema del canal. Porque, ¿qué hace el canal de la vejía? Tomar agua, aguas arriba, en el nacimiento del río Dajabón, desviar el agua y lanzarla de nuevo al torrente del río, aguas abajo, en territorio dominicano. En términos prácticos, ¿qué significa eso? Que el canal que se pueda construir o no en Haití, porque faltan 10 metros y no nunca llegan, si algún día lo construyen, es inoperante. Sí, porque hay que construir un dique. Y no solo por el dique, sino que la vejía tiene capacidad de extraer, ahora, con las tres bombas instaladas, un metro cúbico y medio de agua. ¿Cuántos metros? En nueve meses, el caudal del río es eso. O sea, casi la totalidad del agua del río Dajabón. ¿Qué quiere decir eso? Que la República Dominicana ha logrado su objetivo de corto plazo, que era proteger, salvar, el caudal del río Dajabón para nuestros productores agropecuarios y, sobre todo, para evitar el grave impacto a la Laguna Saladillo. Entonces, eso está resuelto. La oposición ha estado cuestionando las medidas del gobierno y, precisamente, el presidente Leónel Fernández escribió un artículo ayer que, me imagino, que ustedes vieron. le hemos dado seguimiento y hemos notado que el expresidente ha sido zigzagueante en su postura con respecto a todo lo que más ha hecho. porque ha variado mucho de posición. Un día no lo apoya, otro día lo apoya. en principio, el cierre y ahora me indica la apertura. No zigzagueante, dubitativo. Pero, independientemente de esas consideraciones, lo que quiero llamar la atención es que él dice en ese artículo de ayer que el acuerdo del 21 que se firmaron en la Cancillería se hizo en base a un informe del INDRI de nosotros diciendo que la hechura del canal era mucho menor del agua que nosotros usábamos. Es decir, está basado. ¿Conocen ustedes ese informe? Pues, evidentemente, se ha hablado mucho y se ha aclarado mucho tanto el Canciller Roberto Álvarez como el Presidente de la República y yo mismo en repetidas ocasiones he llamado la atención sobre la característica fundamental de ese acuerdo del 2021 que se hace referencia que no es vinculante y Roberto Álvarez lo dijo en su comparecencia ante los señores senadores. Pero no me refiero al acuerdo que firmaron los cancilleres, sino que el Presidente Fernández dice que ese acuerdo se hizo basado en un informe del INDRI que decía que ese canal no afectaría. No, no, desconozco el informe. Lo que yo sí te puedo decir es que ese acuerdo no es vinculante como dijo el Canciller, que la posición oficial de la República Dominicana es una comunicación, una carta bajo la firma del Canciller dirigida al Canciller haitiano de la época, Chloe Joseph, donde se exponía de manera clara todas las consideraciones del gobierno dominicano de manera oficial la posición oficial y sí vinculante oponiéndose al canal. Entonces, señalar que hubo alguna autorización, algún acuerdo del gobierno dominicano para que eso procediera es una manipulación realmente no basada en la realidad. Lo que se cuestiona del acuerdo del 21 es que el acuerdo habría espacio para interpretación del lado de la República Dominicana, sobre todo. No hablemos del acuerdo del 21 porque la posición oficial del gobierno dominicano es una carta del Canciller firmada por el Canciller que tiene la postura del gobierno dominicano. En el caso del presidente anunció ayer un corredor ¿verdad? Para... Corredores comerciales provisionales. Para el comercio. Sigue cerrado para el flujo migratorio. Ahora, señala que todo aquel que llegue a través de esos mercados que estarán abiertos a partir de mañana tendrían incluso la parte comercial las medidas comienzan a partir de mañana. Comercial. Ocho de la mañana pero la actividad comercial tú sabes que típicamente era lunes y viernes va a comenzar el viernes. Pero, ¿cuál es la diferencia? El dato biométrico que señala para los ciudadanos haitianos que entran aquí ¿cómo sería esta parte? Entre otras medidas que es lo importante la precisión. Obviamente, mucha gente no vio la declaración y opinó por terceros. Y la declaración es muy clara. Las siete medidas son muy claras. no se menciona la palabra reapertura en ningún momento. 596 palabras no se menciona una sola vez la palabra reapertura que algunos medios recogieron. En el punto 3 se dice de manera clara la frontera permanecerá cerrada indefinidamente para el paso de personas provenientes del territorio haitiano. Ese es el punto 3. La frontera quedará cerrada y la frontera quedará cerrada para temas migratorios. Ahora bien, el punto 6 indica se abrirán corredores comerciales provisionales bajo estrictas medidas de control militar y con la obligatoriedad del registro biométrico para la venta de medicinas alimentos con preferencia hacia los productos que van dirigidos hacia los infantes. Entonces, estos corredores comerciales provisionales son una transformación de la actividad comercial en la frontera. Inmediatamente te identifica que estamos cambiando como el presidente ha dicho que la frontera no va a ser la misma la manera de interactuar comercialmente con los haitianos. Estos corredores van a tener doble nivel de seguridad. Van a estar circunscritos. O sea, el ciudadano que venga a hacer comercio no va a tener acceso a seguir hacia el territorio dominicano. Va a haber un primer cordón del CESFRON y un segundo cordón de militares. Va a haber una entrada y una salida totalmente controlada y la entrada obviamente va a tener como requisito ese registro biométrico del ciudadano. Entonces, estamos en presencia de una transformación fundamental buscando la mayor garantía para la seguridad nacional. Quisiera imaginar este cordón en Elías Piñas porque el de Dajabón tiene una configuración que tal vez lo que le falta es reforzar la seguridad. Tiene bloqueado. Pero en el caso de Elías Piñas nosotros fuimos testigos, transmitimos hace un tiempo desde ella y bueno, entre las andanzas que vivimos no encontramos con que el mercado estaba operando. Pero eso es en el mercado, eso es en el pueblo abierto, el pueblo es el que hace de este año. Eso no operará. ¿Cómo se va a montar por ejemplo en un escenario como el de Elías Piñas? Correcto, no operarán esos mercados que se pueden hacer en el parque o que se hace en una calle interior, no operarán. Va a haber zonas específicas para eso. Evidentemente la tarea mía es comunicar la decisión política. Exacto. Hay otros organismos que aterrizarán en el terreno la implementación de estas medidas pero sí es de mi conocimiento que no operarán como en el pasado. No tendremos ese desorden Me gustaría que tú me detalles en el caso que tú dices que la posición del expresidente Leonel Fernández y la fuerza del pueblo es zigzagueante. Ellos han mantenido Bueno, yo creo que lo ha visto todo el mundo. Lo ha visto todo el mundo. Nada más hay que recuperar los videos de sus declaraciones. ¿Tú crees que son políticas sus posiciones y no en favor del país? Sí, oportunistas totalmente y carentes de una visión de estadista porque este es un tema nacional este es un tema país este es un tema que no resiste el juego pequeño de la política electoral. ¿Por qué Homero siendo este tema tan permanente en la vida del país para cualquiera que gobierne? Así es. El que le toque en el 24 va a encontrarse con el mismo problema. Y esperemos que siga la evolución positiva que ha tenido ¿Por qué ha sido tan difícil que por ejemplo el presidente se pueda reunir por lo menos con los expresidentes hablar de este tema para cohesionar? Bueno, esa es una pregunta que sería bueno hacérselo a los otros actores porque el presidente Abinader de manera pública ha reiterado más de una vez Bueno, pero su llamado No es lo mismo que usted me haga un llamado general a que usted me convoque Bueno, pero si yo te llamo y la respuesta es la negativa porque cuántos escenarios de consenso no hemos plantado nosotros y que hemos encontrado el desdén la silla vacía de los actores opositores Pero vamos a ver la siguiente Aquí no ha habido una convocatoria formal del presidente a los expresidentes en muchísimos temas Y que el que no quiera ir que no vaya No, en muchísimos temas ha habido esa convocatoria El presidente desde antes de ser presidente siempre ha planteado al país ese tipo de reuniones y sigue haciéndolo desde el gobierno y cuando hemos bueno, hubo un escenario en el Palacio Nacional precisamente para poner de acuerdo a todos los actores dominicanos con respecto a una política global para este tema haitiano y no asistieron los partidos de oposición más importantes no asistieron y se invitaron al Palacio y fueron todos los demás y quedaron esas sillas vacías Entonces hay que ser justos y reconocer la apertura al diálogo al consenso del presidente y de este gobierno y los actores de la oposición desde el primer día han estado jugando el juego electoral todo todo lo interpretan en clave electoral si le puede sumar dos puntos o tres Si no llevamos de eso la misma oposición entonces dice Cosa lamentable que no han podido conseguir Y quizá el gobierno debe estar más preocupado en que esto no tenga El gobierno ha existido pero no podemos mandarlos a buscar Ahora mire ha habido una ha habido una actitud de los haitianos de cohesionarse en torno a este tema incluso se promueve mucho en Haití ¿Usted cree realmente que están cohesionados? Que se le está dando Sí Yo creo que coyunturalmente se han cohesionado en torno a este tema ¿Y cómo se percibe? ¿Cómo se percibe eso? O se percibe que esta banda gobierno y todo están unificados Lo que quiero decir es lo siguiente La unificación no es decirlo es que usted lo ve en el terreno Pero en el primer intento de apertura los propios haitianos se presentaron un camión intentaron hacer acciones Grupos de 30 o 40 personas ¿No tienen ustedes el temor que la apertura de la frontera en el comercio pueda ser presionada por fuerzas internas de Haití para impedir que la gente venga Para nadie es un secreto que en la anarquía en la que está asumida el pueblo haitiano por tener gran parte de su territorio controlado por organizaciones criminales evidentemente evidentemente que hay actores que no solo conspiran contra la seguridad fronteriza sino conspiran contra las propias autoridades haitianas y conspiran contra la estabilidad de la relación pero nuestro ministerio de defensa todos los organismos que actúan en la frontera tienen la responsabilidad de garantizar todas las medidas necesarias para mantener un alto estándar de seguridad para aquellos ciudadanos que quieran practicar un sano comercio y abastecerse porque hay que tener una visión una visión de largo plazo no se puede ser oportunista y juzgar el corto plazo la ONU aprobó una resolución que esa resolución indica que ahora está permitida la intervención de una fuerza multinacional en Haití que en los próximos meses habrá de llegar a territorio haitiano ¿cuál es la responsabilidad de la República Dominicana? bueno inteligentemente crear las bases para que esa presión natural de esa intervención de la fuerza multinacional no juegue en contra de nuestros intereses presionando una migración producto de una situación desesperada en que esté ese país entonces por eso las medidas que el gobierno ha tomado tienen que ser analizadas de manera integral y amplia para entenderlas Homero ¿qué noticias tiene el gobierno respecto a la misión militar que viene a Haití? porque el presidente tenía la expectativa de que podía estar ahí en mes de noviembre pero se han generado esa era la información que manejamos se han generado situaciones internas en Kenia incluso un tribunal ha puesto una medida cautelar a esa misión creo que de dos semanas de educación y el E. Canciller que fue destituido también o trasladado a otra misión en Kenia habló al principio de que sería posiblemente en enero obviamente eso es un asunto interno de Kenia pero la información que tenemos es que la decisión del tribunal solamente tiene efectos durante dos semanas para establecer precisar una investigación conocer el fondo exactamente mire en el día de ayer el presidente ahí se tocó el tema en la semana sobre la compra de productos en los colmados e incluso se planteó también que en el caso de Inespre iba a continuar comprando y vendiendo directamente pero en los colmados explíquenos que son funciones y responsabilidades diferenciadas Inespre es una institución que tiene un mandato legal para operar de manera general en la nación para todos los ciudadanos y lo que se presentó ayer en la semanal el programa A Comer del campo al colmado es un programa específico para ir en auxilio del presupuesto familiar de las personas más vulnerables generando un acortamiento del proceso de intermediación de los productos de primera necesidad tú sabes que históricamente ha sido un tema muy complejo en la República Dominicana en la logística desde el productor del campo hasta el detallista final hay un amplio abanico de intermediarios que afectan el costo de los productos y por ende el precio final este programa ¿pero ese programa es del gobierno o el gobierno lo está haciendo en alianza con los detallistas? el gobierno evidentemente lo está financiando está coordinando presta el apoyo logístico y de inteligencia y financiero y técnico pero obviamente es una especie de joint venture con actores cooperativos de la sociedad hasta ahora hay unos dos mil y pico de colmados afiliados se espera que a diciembre lleguemos a siete mil y la idea es generar un círculo virtuoso de precios que presione de alguna manera a la estabilidad de los mismos para proteger el presupuesto familiar que yo pienso que el gobierno ha sido exitoso en todas las medidas y acciones que ha emprendido con este fin porque para nadie es un secreto que cuando surge el conflicto entre Rusia y Ucrania las materias primas se dispararon el petróleo se disparó y hubo un choque inflacionario global que en poco tiempo el gobierno dominicano con medidas responsables ha podido controlar y hoy vemos por ejemplo que la inflación el indicador que mide esa variable el conflicto de medio oriente en su rango puede generar algún efecto bueno el presidente lo ha dicho y ha afirmado que estamos preparados para tomar medidas en función del impacto que este nuevo conflicto pueda tener nuestro gobierno le ha tocado un entorno global complicado varias pandemias exactamente ningún gobierno antes en la república dominicana había manejado el contexto global tan difícil como este gobierno y hay que reconocerle a este gobierno su primera gestión habilidad y maestría para reducir los impactos de esos problemas globales y solucionar para los dominicanos el impacto de esos problemas en el caso de hace un año un año y algo los dominicanos no están con el susto de los viernes de que se subió los combustibles dos pesos tres pesos o que bajó y siempre había el gobierno lo ha mantenido frisado durante hace un año año y medio así es me gustaría saber cuál es la inversión que ha hecho el gobierno para mantener esos precios frisados y si eso se va a mantener durante lo que queda de año bueno la cifra global hasta el momento debe rondar los 80 mil millones de pesos y el presidente de la república ha dicho que esa política se va a mantener siempre que la coyuntura lo requiera y ha sido así y se ha demostrado una decisión valiente e inteligente porque ha mantenido la paz social en la república dominicana todos ustedes recuerdan el efecto del shock del aumento petrolero en américa latina colombia panamá muchísimos países de américa latina presidente que llamaban al presidente abinader le preguntaba pero que tú estás haciendo que vemos que en tu país está tranquilo y el presidente le decía bueno no suban los combustibles y los fertilizantes van a continuar también así mismo esa fue otra medida audaz y creativa en momento en que la materia prima que se generan los fertilizantes por la guerra que fue impactada hubo una disrupción en el comercio de esa materia prima y los fertilizantes se multiplicaron hasta tres veces su precio el presidente abinader creó un fondo para mantener los precios estables a los niveles de octubre del 2021 si mal no recuerdo que propició eso bueno que los productores pudieran planificar proyectar su siembra y su cosecha sin sufrir alteraciones en el precio y toda esa batería de políticas los préstamos a tasa cero miles de millones de pesos dados a los productores sin interés todo ese conjunto de políticas que en su momento fue criticado también por la oposición generaron un beneficio tangible para la población bueno muchísimas gracias finalmente le preocupa al gobierno algún tema en particular fuera de lo que hemos mencionado el caso de Haití las situaciones externas que están bajo fuera del control este es un gobierno que no tiene la inclinación a preocuparse sino a ocuparse porque es un gobierno previsor una de las características que tiene el presidente es que no deja ningún problema para mañana entonces la pregunta tendría que ser de que se está ocupando fuera de estos temas bueno nosotros nos estamos ocupando integralmente de todos los problemas más importantes de la población y lo estamos manejando para que la gente vea que hay una diferencia para nadie es un secreto por ejemplo que a la gente le preocupó en su momento grandemente y sigue siendo el tema número uno pero ya en su presión bajada el tema de la seguridad y el gobierno se mantiene ocupado generando una transformación policial para garantizar seguridad a los ciudadanos y hoy en día podríamos decir que no hay esos niveles de preocupación por ese tema el gobierno se está ocupando en el tema del empleo y ha tenido grandes resultados desde el inicio recuperando los empleos perdidos por la pandemia creando nuevas posibilidades de empleo y seguiremos ocupándonos para generar oportunidades de trabajo para todos los dominicanos los precios nos ocupan y ayer tuvimos una presentación para solidificar la batería de medidas para mejorar también la situación de los precios es un gobierno que atiende de manera integral todos los problemas y puede exhibir éxitos en todos los sectores que están bajo su responsabilidad ¿Tiene el presidente alguna salida a nivel internacional en las próximas semanas? Sí, sí a corto plazo anunció una posible visita a Surinam a propósito de que el presidente de Surinam estaba acá Sí, sí el presidente es muy activo en el terreno nacional e internacional pero yo quiero que quede en la mente de los dominicanos que las diferencias que hemos tenido puntuales en la frontera están siendo manejadas y que la República Dominicana ha podido con éxito con estas medidas resolver los posibles problemas que eso generaría porque no se puede negar que por ejemplo la militarización de la frontera ha permitido que las pandillas haitianas se mantenga del otro lado del territorio no se puede negar que estas medidas han logrado lo que nunca se había visto que miles de ciudadanos indocumentados de manera voluntaria decidan regresar a Haití ya no es en los camiones de migración que están funcionando multiplicados es por propia voluntad que miles de ciudadanos hoy cientos diarios deciden regresar entonces cerrada la frontera para el grupo migratorio cerrada y abierta para el comercio y para cuestiones humanitarias en corredores comerciales espacios muy específicos y puntuales inmediatamente se satisfagan esas necesidades comerciales se cierra otra vez muchas gracias que no se hable de reapertura y pedir que siempre se vaya a la fuente si a usted le llega un video con una declaración oficial hay que ver el video cuidado eh cuidado bueno no olvides su naturaleza fue la entrevista con Homero por eso lo digo porque conozco el oficio director de la dirección de estrategia y comunicación gubernamental y vocero de la presidencia de la república y vocero del presidente Luis Abinadé gracias a usted usted evidente muchísimas gracias por su sintonía nos vemos mañana en una nueva jornada de matinal y no en una nueva jornada Gracias por ver el video.